Y aquí tenemos una nueva motherboard de Biostar, es una Z790A Silver y bueno pues es una opción digamos un poquito más económica para todos los que quieren armar con el chipset tope de gama para Intel entonces vamos a arrancar con la revisión para platicar de todas sus características después de la intro Hay muchos audífonos que son gamer pero realmente son compatibles con tu videojuego favorito, los CyberGhost los son además de que tienen compatibilidad con cualquier plataforma, escucha de donde vienen y a donde van tus amigos o rivales de la forma más precisa y comanda órdenes al chat de voz con su boom mic con noise cancelling para que no se meta el ruido de la calle adquírelos en audiophilia.com con el siguiente código de descuento, DD CyberGhost menos 10% para una compra inteligente Actos digitales, bienvenidos de nuevo, soy Ed Corsa para los que no me conocen y están viendo Droga Digital exactamente el día de hoy vamos a comenzar con la revisión de esta motherboard de Biostar que como ustedes saben es una marca que está consciente de que a veces hay que ahorrar en algunas cosas por lo que puede ser una excelente opción para los armados que se podrían denominar budget eso sí, incluso hasta en el chipset tope de gama como este Z790 hay opciones un poquito más económicas de parte de esta marca y aquí estamos viendo la versión A Silver, lo interesante es que bueno pues todo esto es más o menos como plateado en cuestión de estética, tenemos una motherboard bastante bare bones si ustedes lo quieren llamar de esa forma pero que de todas maneras nos va a entregar un montón de las características que estamos esperando de este chipset lo más importante es que aparte se ve bien y también, bueno, algo que me gustaría platicarles, esta es una motherboard que no es para DDR4 recuerden que para 12ª, 13ª y 14ª generación de Intel hay placas que son compatibles con este otro estándar de RAM pero no, este es DDR5 para que le puedas sacar todo el jugo posible a tus procesadores de alta gama y bueno, también tenemos características nuevas ya hablamos de DDR5, también PCI Express 5 y también tenemos red de 2.5 gigabits que bueno, pues si ustedes tienen la infraestructura de red en sus casas les va a ayudar bastante pero bueno, vamos a pasar a sacarla de su caja para verla más de cerca y platicar de sus detalles y listo, aquí tenemos nuestro empaque de la Z790 A Silver que bueno, como en todas las motherboards encontramos características en la parte de atrás y bueno, ya saben, de chipset Z790, compatibilidad con PCI Express 5.0, DDR5 que eso es lo importante de esta motherboard entonces vamos a sacarla ahora sí abrimos y vemos que la parte de adentro es un cartón un poquito más barato no viene pintado de nada, lo cual se agradece porque también es algo que normalmente se tira a la basura déjenme quitar la motherboard de aquí para ver los extras que vienen y aquí tenemos prácticamente nuestro CD o DVD de Drivers también tenemos un manual completo que imagino que es multilingüe sí, viene hasta en coreano y bueno, ahí viene cómo pueden poner todo lo de la motherboard lo cual se agradece ya sabemos que es una motherboard no súper tope de gama por lo tanto no tenemos el IOSHIELD súper, bueno, incluido o puesto en la misma motherboard pero sí viene aquí incluso de color negro, lo cual hace que se vea bien sabemos que es el chipset tope para Intel y que ahorita ya incluso va a ser compatible por medio de algún upgrade de BIOS para los nuevos procesadores de decimocuarta generación incluye también cuatro cablecitos SATA muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que nos compete con la motherboard para sacarla y platicar un poquito de algunas características cómo no aquí está, viene con una espuma protectora y está guapa ya nada más tenemos estos acabados así como en plata o color más o menos blanco y bueno, acentos en negro tenemos nuestro LGA 1700 el socket para Intel tenemos cuatro ranuras para memoria RAM tenemos un M.2 que este debe ser PCI Express 5 ahorita checamos bien la especificación y también nuestro puerto de 16 líneas para tarjeta gráfica en la parte de acá el enfriamiento del chipset bastante pequeñito y no tenemos ninguna clase de thermal guard para los otros puertos M.2 que en este caso solamente son dos aparte del principal igualmente el enfriamiento de BRMs no viene concatenado por medio de heatpipes son independientes cada uno de los dos y nos vamos a encontrar puertos importantes como lo que es el USB tipo C frontal también USB 3.0 que ya conocemos este de color azul que viene en todos los gabinetes modernos y también traemos aquí conexión de Wi-Fi pero no sé si traiga el módulo si no trae antenas no trae el módulo bueno, trae aquí de hecho no nos las trae pues no trae el módulo ok, entonces no trae el módulo pero tenemos ya la preinstalación para Wi-Fi entonces, ¿qué más nos encontramos con esta modelo de puertos? que ya conocemos USB 2.0 por acá y bueno, pues estoy viendo me encanta cómo les vale y usan el mismo conector de hecho ahí están todos, pues es más fácil ya eso es muy bien estar ajá, muy rápido igual nos encontramos con 6 puertos SATA para dispositivos como discos duros o SCDs por ese formato compatibilidad también con RGB tenemos aquí para RGB análogo de 12 voltios y también tenemos 2 puertos para RGB de 5 voltios direccionable nada mal, es una motherboard que está digamos sencilla pero que tiene características importantes en cuestión de ventiladores ¿cuántos nos encontramos? 1, 2, 3, 4 5, 6 nada mal nada mal 6 ventiladores y también tenemos para alimentar a nuestro CPU un puerto de 8 pines y uno de 4 nada mal nada mal y bueno, pues acá abajo nos encontramos con otros puertos PCI Express tenemos 2 puertos PCI Express de una línea y también tenemos aquí uno que es de longitud de 16 y podría parecer que es completo sí, sí, es completo entonces ahí trae todo el cableado perfecto es una motherboard interesante con características interesantes y para los puertos que nos vamos a encontrar en el lateral o más bien en el panel de atrás tenemos primero un botón para resetar nuestro BIOS lo cual es bueno si tú vas a hacer overclocking en esta motherboard dado que es un chip Z790 y bueno, pues viene preparado para esas características como dijimos la preparación para antenas de Wi-Fi tenemos 2 puertos de salida de video tenemos un DisplayPort HDMI y puertos USB tenemos 5 de USB 3.0 un USB tipo C y tenemos 2 USB 2.0 acá nuestro puerto Gigabit Ethernet y nuestra salida de audio estéreo también con entrada de micrófono y de línea básico pero funcional exactamente y ya que la conocemos un poquitín más es momento de ponernos íntimos vamos a ver el análisis de fases de esta motherboard ahora nos hicimos con el análisis de fases y aquí es una sorpresa realmente agradable cuando destapamos los coolers de BRM porque número uno nos encontramos fases ordenadas y de hecho en circuitos monolíticos no viene así como las que son más baratas que son digamos MOSFETs individuales ahora, ¿qué vamos a tener aquí? la fase es un 99 bueno, ISL 99-390 que es bastante bueno tiene una capacidad de 90 amperes no es el tope de gama pero de hecho estos los vamos a encontrar en motherboards bastante caras por ejemplo como una Maximus de Republic of Gamers como una Taichi en AdRock entonces la verdad es que está muy bien pensado y según la caja dice que tiene 17 fases las contamos y sí, en efecto son 17 pero también es importante ver cuál es el driver que tiene porque si el driver no soporta las 17 pues se supone que se vuelven dobleteadas y eso pierde un poquito el objetivo de tener tantas fases pero afortunadamente aquí checando va a tener un Renesas RAA229131 el venerable Renesas que aquí este soporta hasta 24 fases por lo tanto yo podría sospechar que es un diseño de fases directas por los componentes que estamos viendo y eso significa que es una muy buena motherboard para overclocking entonces aquí sí nos llevamos una agradable sorpresa con Biostar y ahí lo tienen todo el set de características de esta Z790A Silver de Biostar que es una opción consciente para su presupuesto y que pueden armar cosas muy buenas con las últimas 3 generaciones de procesadores Intel eso sí para décimo cuarta probablemente necesiten un update de BIOS pero para décimo segunda y décimo tercera entra sin problemas pero bueno al final me encantaría preguntarte que te pareció esta motherboard estabas buscando una opción de este estilo para armar con Intel y bueno todo eso está en la caja de comentarios para que nos platiques todo el chisme entonces ya sin más que decirte yo me despido regálanos un like si te gustó este video un dislike si es a los pobresitos gatitos no es que no tienen la culpa de nada y suscríbete al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital a mí me encuentras como arroba Corsa en Instagram y ya sin nada más que decirte me despido soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje de la caja de la caja Gracias.